Listo, se llama Adjetivos para Duque y dice así. He aplaudido el manejo impecable que ha tenido Iván Duque en el asunto del coronavirus. Lo he hecho desde antes incluso de que lo hiciera Felipe. Desde antes de hecho de que existiera el coronavirus. Sí, quizás nos nos. Sí, quizás nos asomamos a la abrumadora cifra de 50 mil víctimas mortales. Quizás abandonar a la población en el naufragio sin tirarle el miserable madero de una renta básica la tenga eligiendo entre morir de hambre o de coronavirus. Quizás desproteger al personal sanitario en algunos lugares todavía sin recibir salario y negociar vacunas de modo tardío y sin transparencia no fue lo mejor. Pero ningún mandatario presenta a diario un programa televisivo sobre el virus tan bien logrado como prevención y acción, ni ha fundado como Duque el cargo de gerente nacional para el COVID, que a su vez cuenta con una subgerencia para estornudos y otra subgerencia para lavada de manos, ocupada algunas veces por la alcaldesa de Bogotá. Sería necio por eso desconocer que paradójicamente el virus respiratorio le dio un segundo aire al mandato de Duque y permitió que se reinventara un gobierno hasta ahora experto en inventar, sobre todo compras y sobre todo cargos. Y lo ha hecho a pesar de que algunas medidas resulten abstractas, a diferencia de lo que sucede en Medellín. Allá, el alcalde Daniel Quintero aterrizó un plan real que incluye la organización de simulacros de vacunación. ¿Cómo puede ser un simulacro de vacunación? Basta imaginarlo. La gente se remanga la camisa y un actor disfrazado de médico siga al voluntario con una jerica sin líquido de aguja. Simule que toma aire, por dentro. Perdón. Ya, ahora sí. ¡Ay! Los médicos hacen la mímica de que aplican la vacuna y los participantes de que la reciben. No importa que la ampolleta sea invisible porque lo esencial es invisible a los ojos, como bien decía el principito, es decir, Daniel Quintero, a quien desde acá le pido que exporte el ejercicio a Bogotá. La gente podrá asistir al simulacro montada en el render del metro y posteriormente agradecer a las autoridades. De ese modo simulamos que hay vacuna, que hay metro y que hay autoridades. Autoridades que, como el presidente, y acá retomo, ha estado a la altura del desafío. Habría podido irse de vacaciones a comienzos de enero, subir una selfie con su señora María Juliana y publicarla con un trino del estilo de Nos vamos a Panaca con mi muñeca, besos a todos. En lugar de eso, anunció que ya teníamos millones de vacunas compradas, aunque no dijo cómo, ni cuándo, ni a qué costo, ni mostró sustento alguno, porque, según dijo, las farmacéuticas son las que dictaminan cómo debe ser la contratación pública en Colombia. Apenas pudo tomarse un breve respiro cuando viajó a Providencia. Allá montó en cuatrimoto para inspirar a la población damnificada y cumplió su sueño de encarnar por unos minutos a su admirado Mitch Buchanan, protagonista de la serie aquella que observaba en los años 80 mientras recitaba discursos de Turbay. Parecía un verdadero hombre de acción, comparable apenas a su amigo íntimo, el fiscal Barbosita, cuando se hace retratar en las lanchas de la nación mientras señala a lontananza al malhechor que él mismo atrapará con sus propias manos. Tomar aire en Providencia le permitió enfrentar la crisis de esta semana al lado de sus asesores principales a quienes citó en su despacho. Se me cayó el invitado para el programa de hoy. Iba a ser Reinaldo Rueda, pero me acaban de cancelar. Llámenme urgente al ministro de Salud, a la canciller y al alto comisionado para adjetivos. Debemos inventar algo, les dijo. La canciller está aislada, le respondió María Paula Correa. Eso ya lo sé. Dejen de echarle cara que yo no la puse, no la nombré ahí. Me refiero, le aclaró, a que tiene coronavirus, que la reemplace entonces el ministro de Defensa. También tiene coronavirus, presidente. Y el alto comisionado para los adjetivos, lo llamé. Anda, lo llamé, le responden. Andaba buscando adjetivos para el gobierno, pero me dijo que estaba disponible, solicito, laborioso y dispuesto. Reunido entonces con su equipo de confianza, obtuvo una serie de victorias tempranas que el país debe aplaudir. La primera y más importante, rebautizó el confinamiento con el nombre de aislamiento selectivo con distanciamiento inteligente, individual, responsable, ética, pelética, peluda. Para lo cual fue fundamental la mano del alto consejero para los adjetivos que hizo una tarea sobresaliente, pese a la reciente renuncia de su gerente para comas. Segundo, consiguió quizás no las vacunas, pero sí las bodegas donde se van a guardar esas vacunas. Y tercero, con ayuda del equipo científico, esbozó un plan de prioridades de vacunación. El decreto todavía está en construcción. En otra opción lo publico acá en Los Danieles. El primer lote será exclusivo de personas de la tercera edad, siempre y cuando se encuentren subyúdice o tengan crocs. Personas que monten en cuatrimoto y gente que acumule puntos en las supertiendas olímpicas como guiño a luchar. Ojalá incluyan al alto comisionado para adjetivos, funcionario fundamental de esta administración aislada, selectiva, distanciada, ética, pelética y peluda. O que al menos le consigan cupo especial en el próximo simulacro de evacuación que organizen en Medellín. Esa pues era mi columna de hoy tratando de recoger todo lo que ha sucedido con el tema de las vacunas y resaltando el bautizo que le puso al confinamiento el gobierno que a mi juicio fue bastante bien logrado porque logra tener como cinco o seis adjetivos, que eso es muy meritorio. Gracias.